El Club Atlético Social y Deportivo Camioneros El Club Atlético Social y Deportivo Social y Deportivo Camioneros ha desarrollado una estructura social inigualable Con camping, hoteles, clínicas Pero a eso le adozó las 14 hectáreas En el Complejo Deportivo de Camino de Cintura Al 6.300 En el partido de Esteban Echeverría O en Escobar Un lugar de excepción donde el rugby hace cabecera Nuestra sede social En la calle Víctor Hugo 2.542 Del barrio de Villa Real Y la incomparable obra que efectúa El comedor infantil Pequeños Camioneritos de la Boca Más de 3.000 deportistas Diseminados en diferentes disciplinas Acompañados por entrenadores Servicio médico Asistencia social, meriendas Traslados e indumentaria Camioneros cuenta con un equipo de fútbol Profesional actualmente en el Federal A Pugnando por su vila a la B nacional El fútbol juvenil con 215 jugadores Divididos en 9 categorías El fútbol infantil 220 niños Divididos en 7 El babi fútbol Junto con la escuelita Más de 270 chicos Que juegan en FAFI Letra A, letra B Letra C, Defi y Tafi El fútbol senior Más de 30 jugadores Participando en las categorías Más 35 y más 45 de los torneos Organizados por la Asociación del Fútbol Argentino Camioneros cuenta con un equipo de fútbol femenino 11 Que participa en la primera división B De los campeonatos organizados por AFA Del mismo modo que el futsal masculino Con 160 jugadores Participando en la primera división en la elite De lo más granado del fútbol argentino En juveniles e infantiles El futsal femenino También participando en AFA Con 200 jugadoras El hockey femenino En pleno crecimiento Con más de 400 jugadoras Que participan en los torneos de la asociación Nuestro rugby Con 450 jugadores Desde inferiores Hasta el plantel de primera Pugnando para ingresar en ARBA El básquet Participando en la federación Con más de 60 jugadores Desde inferiores Hasta el plantel superior Deportes individuales Como el boxeo Entre profesionales y amateur Atletismo Automovilismo Ajedrez Kickboxing Taekwondo Judo Danza clásica Patinaje sobre pista Patín artístico Y catch Hoy el verde cumple 11 años de vida deportiva En pleno crecimiento Estamos mirando cada vez más de cerca el futuro Y el futuro tiene que ver Con el club que nos merecemos Felicidades camioneros Estamos junto al presidente del club camioneros Pablo Moyano En este aniversario número 11 Bueno Pablo me imagino que son sensaciones de gratificación Después de 11 años Ver lo que se fundó Con un grupo de compañeros Con Hugo Moyano a la cabeza El apoyo de él Y todos los muchachos De distintas actividades De conformar un club Primero de fútbol Participando del argentino C De la liga de Luján En los principios Y después de 11 años Tener ya un club consolidado En un montón de actividades Como el hockey Fútbol femenino Fútbol masculino Todas las divisiones inferiores La cantidad de chicos Que practican en este deporte El babi fútbol Que para mí Tiene un gusto especial Porque ahí empezaron los chicos míos En el babi fútbol de camioneros Y hoy tenés este club Con haber logrado objetivos importantes Como estar hoy participando En el argentino A En el fútbol Haber jugado Copa Argentina Nada menos que con Independiente Tenemos la Copa Argentina Si se sigue jugando Con Vélez Arfield Y después bueno En la distinta disciplina Haber conseguido distintos logros En el tema de boxeo Bueno El orgullo de que Luis Lazarte Compañón de Mar del Plata De la recolección de residuos Es el primer campeón mundial De boxeo Después pasando por Fernanda Alegre Por Anaís López La última campeona mundial Que antes de la pandemia Había logrado el título Bueno Ezequiel Martín El Patón Basile Y muchos chicos Que hoy están Entrenando Para hacer el futuro Del boxeo de camioneros También es importantísimo Ciclismo Básquet Bueno Un montón de actividades Que era impensado Hace 11 años Que el club Esté consolidado Tenemos el complejo En Esteban de Echeverría Que es un lujo Se Sorprende Cuando vienen Equipos De primera División A participar Los chicos juveniles Infantiles De AFA Bueno En el caso independiente River Boca Estudiantes Cuando ven Las instalaciones Se quedan sorprendidos Lo mismo Cuando vienen Equipos De primer nivel A jugar Hockey femenino También ven Las instalaciones Y así pasa En cada cosa Que hoy Estamos Inaugurando O que hemos Inaugurado Y que son Permanentemente Mejorados Para que los chicos Y los Entrenadores Tengan las mejores Instalaciones Para Entrenar Lo mismo pasa Con el Centro Deportivo En Devoto En la calle Vitor Hugo Donde hay 300 chicos Practican el Baby Fútbol De la escuelita De fútbol Que empieza A los 4 años Hasta terminar A distintas Categorías La verdad Que un orgullo Pertenece a este club No solamente Con Hugo Que nada Sino la cantidad De muchachos Que participan Que están En el día a día Para que Ningún Deportista Le falte nada Pablo También otro De los deportes Que ha mostrado Su crecimiento notorio Y también el desarrollo Que ha tenido Ha sido el rugby No El rugby también Tiene unas instalaciones Bárbaras En el periodo de Escobar Adquirido hace 4 o 5 años Por la Montual Y que hoy Están trabajando Todas las categorías Del rugby Con unas instalaciones También de lujo La cantidad De chicos Que participan Haber tenido El orgullo Hace un año Año y medio Atrás Que la federación Que la UAR La Unión Argentina Del rugby Haya elegido El premio De Camenero Para llevar La Copa Mundial Del rugby Pablo También es importante El rol social Que cumple el club No solo en lo deportivo Con eso también Han hecho un trabajo Muy importante Desde el predio De camioneros Como lo es también El comedor Pequeños camioneritos En la boca Que es algo que tal vez En un principio No estaba pensado Bueno, nosotros Cada vez que hablábamos De la función social Que tiene que cumplir Un club Sacar a los chicos De la calle Darles educación Deporte Salud Medicina Porque los chicos Son permanentemente Revisados por médicos Y hoy Esa función social Se trasladó A otro tema Mucho más complicado ¿No? El hambre Y la necesidad Que están pasando Miles y miles De argentinos Con esta pandemia Hemos puesto las instalaciones Del club De camioneros Para que los días Martes y viernes Con el trabajo De la Cruzada Solidaria De los padres De los chicos De muchos chicos Que practican deporte De los secretarios De rama De los delegados Martes y viernes Bueno, miles de personas Pasan a buscar Un plato de comida Una fruta Una gaseosa Ropa Yogur Para los chicos Del barrio Y así mismo También el club Camioneros El comedor Camioneros De la boca Esa función social Que se trasladó Del deporte En su momento Y hoy lamentablemente Por esta crisis Que se está viviendo Pero Si Dios quiere Pronto va a pasar Y nuevamente Los clubes Van a cumplir La función Social Que le corresponde Que es el deporte Ahora hay muchos chicos Que van Que no tienen la oportunidad De pagar una cuota social En otros clubes Recordemos que Camioneros No la cobra Y que han tenido La oportunidad De hacer viajes A distintos países Como a Estados Unidos A España Jugar distintos campeonatos De fútbol También Y bueno Eso me imagino Que es algo Que obviamente Ustedes Al ver el nivel De los chicos Me imagino Que les debe llenar El corazón No, por supuesto Tener esa posibilidad Primero darle Deporte Medicina Educación Y tener la posibilidad De llevar a los chicos Que capaz En muchos casos Va a ser la primera Y la única vez Que suban a un avión De haberlos llevado A competir Y en muchos casos Ganar Tornos internacionales También ¿No? Hemos tenido la posibilidad De llevar categorías A Estados Unidos Tanto de fútbol Como de hockey A España A Italia A Japón A Colombia A Uruguay A Paraguay A Brasil La primera división Ha viajado Hace una pretemporada A Chile La verdad que Que nadie hubiera imaginado Hace 11 años De tener la posibilidad Que Camionero Represente a nuestro país En distintos lugares Del mundo También hemos tenido La posibilidad Histórica Que creo Que un jugador Surgido De la Inferior De Camionero Hayan podido Aprobarse Nada más y nada menos Que al Barcelona De España Y la posibilidad De volver Lamentablemente Bueno Con la pandemia No se pudo dar Pero bueno Han quedado los contactos No solamente A Nicolás Sino está abierta La posibilidad Que muchos chicos Puedan ir a aprobarse Nada más y nada menos Que al Barcelona Pablo Haciendo un poco de memoria También ¿Qué recordás De aquel día En donde visitaron En el Vaticano Junto al Papa Pudieron ver Imágenes del club Mostrarle el trabajo Que estaban haciendo No, también Eso fue una jornada Histórica En ese momento Había ido una categoría Creo que era la categoría 96 A una ciudad A 100 kilómetros Creo De No, mucho más De De Roma Se hizo todo una Todo un circuito Para que los chicos Lleguen Y bueno En ese momento Caímos un día miércoles Pudimos saludarlo A Francisco Se le entregaron Distintos elementos Del club Y bueno Puedo saludar Uno por uno A los chicos Bueno Dos chicos Con una foto Con el Papa También Para ellos Ha quedado Marcado En su vida ¿No? Pablo Si tenés que hacer Una memoria De acá Lo que fue Estos 11 años Con qué es lo que te quedás Y qué es lo que proyectás Tal vez a futuro Que tanto decías Para el crecimiento Del club Y de los chicos Después de tantos años Haber sacado No, yo El club Todos los colaboradores Cientos de chicos De la calle Ese sentido De pertenencia Que tienen con el club Hoy se están viviendo Un momento difícil Pero el club Está presente No sé si Si muchas instituciones Están presentes En estos momentos El club está Con un plato de comida Contendiéndolo Los profesores Llamando a los chicos Pidiendo sus necesidades Y la alegría De poder haber dado A muchos chicos Esta satisfacción Que yo te decía Hace un rato De poder conocer Otro lugar del mundo Relacionarse Con otra Realidad del mundo Y eso Y el objetivo Bueno Seguir creciendo Jugar En primera división El fútbol Y bueno Que todas las categorías Tengan la posibilidad De competir Y ganar Y que el camionero Esté presente En toda la disciplina ¿No? Fijate Fuxal Fuxal Subió A la A La letra Donde están Todos los equipos ¿No? Y poder disputar Torneos internacionales También Te da La pauta El laburo Que han hecho Los muchachos Bueno Que todas las disciplinas Sean competitivas Que el camionero Siempre esté presente En cada disciplina Hola Dentro de tantos momentos lindos También hubo momentos feos En donde el camionero Estuvo presente Como fueron las inundaciones En el barrio De Esteban Echeverría Y ahí estuvieron también Ayudando a los familiares Que la mayoría De los chicos Que practican Actividades en el club Sí Ese fue uno De los momentos Más difíciles De la institución Se había inundado Todo el predio Se habían perdido Muchas cosas Que se habían construido Pero En ese momento Quiero felicitar también A los muchachos Del rugby Que hicieron un laburo Social impresionante El rugby de camionero Que fue nota En dos o tres Medios nacionales Por ese espíritu Y solidario Bueno, eso es lo que Nos inculcó Hugo Desde el gremio Y bueno Nosotros le hemos trasladado También al club El espíritu solidario Que tenemos que tener Más en los momentos Más difíciles Muchas gracias Pablo Gracias a ti Saludos a todos Bueno A los profesores A los coordinadores A los padres Y fundamentalmente A los chicos Que han hecho Que han posibilitado Que este club Haya crecido tanto En estos últimos años Gracias por ver el video Gracias.